Un grupo de científicos, entre ellos dos de aquí de Colorado, hicieron un descubrimiento histórico que ya ocupa titulares a nivel mundial. Iván Carrillo habló con uno de ellos en la Universidad de Colorado y nos explica de qué se trata. Adelante, Iván. Muy buenas tardes, Vanessa. Bueno, científicos comparan este descubrimiento antropológico con el hecho de ganarse la lotería, ya que es muy extraño encontrar tantos restos de nuestros antepasados en el mismo lugar. Un equipo de investigadores internacionales, entre los que se encuentran dos de la Universidad de Colorado, con sede en Denver y Aurora, descubrieron en una cueva surafricana los fósiles de 1,550 huesos, que conforman 15 esqueletos de una nueva especie en la cadena de evolución del hombre. Estos huesos pueden ser relacionados con un miembro primitivo del género de Homo, nuestro grupo cercano de familiares de los humanos en la tabla de la evolución. A esto lo llamamos Homo Naledi. Esta nueva especie se ubica entre la evolución del ya conocido Australopithecus y el Homo Erectus. Estos son personas muy pequeñas, alrededor de cinco pies de altura, pero en muchas formas nos podríamos reconocer como humanos. Pero ellos tienen otras características que son muy primitivas para los humanos. Por ejemplo, un cerebro muy pequeño del tamaño de una naranja, lo que equivale a la tercera parte del tamaño de un cerebro de un ser humano moderno como tú y yo. Científicos consideran que este descubrimiento es bastante importante para la humanidad porque abre la puerta a nuevas investigaciones sobre las características físicas y de comportamiento de un eslabón en la cadena de evolución de lo que se conoce ahora como el hombre moderno. Esto nos recuerda que todos estos humanos que vivimos ahora somos parte de ese árbol familiar y entre más entendamos profundamente sobre nuestro pasado, de esa manera lo vamos a apreciar más. Este descubrimiento va a ser la portada de diferentes revistas educativas, entre ellas la versión de octubre de la National Geographic. Informó Iván Carrillo, regreso contigo al estudio. Muchas gracias Iván por tu reporte desde la Universidad de Colorado.